Hemos solicitado al presidente Iván Duque que ejerza sus facultades para convocar de inmediato sesiones del Congreso. La emergencia COVID lo amerita y la emergencia económica exigen además que todo el Estado, incluido el Congreso, estemos trabajando para dar soluciones a los ciudadanos. No podemos esperar hasta marzo para volver a sesionar y, por el contrario, se deberían compensar los meses que el Congreso se retrasó al comienzo de la pandemia. Solo el presidente tiene la facultad de poner a trabajar al Congreso de la República de inmediato, incluyendo toda la agenda legislativa, no solo unos pocos proyectos, sino toda la agenda legislativa y así poner a funcionar el Congreso con todos sus deberes constitucionales.